Déjame, te lo pido, que yo no puedo, ya vendí nuestro destino Te até, si soy culpable, completamente del final, impostergable Ya no creo en cambiar, es enfermo insistir, vos sabes que estoy hablando y que cuesta reaccionar Es momento de parar, por favor créeme hoy, y quizás mañana entiendas que no había otra opción Bailar, como lo hacías, hasta que comenzaron a verse heridas Por hoy, ya es demasiado, a veces duele enfrentarse con la vida Ya no creo en cambiar, es enfermo insistir, vos sabes que estoy hablando y que cuesta reaccionar Es momento de parar, por favor créeme hoy, y quizás mañana entiendas que no había otra opción Ya no creo en cambiar, es enfermo insistir, vos sabes que estoy hablando y que cuesta reaccionar Es momento de parar, por favor créeme hoy, y quizás mañana entiendas que no había otra opción Traté, si soy culpable, completamente del final, impostergable Y quizás mañana entiendas que no había otra opción Yes, mañana entiendas que no había otra opción Toda la Red